Gracias por continuar con nosotros en nuestro espacio de entrevista. Es importante conocer lo que ocurre al interior de los diferentes organismos políticos que dirigen nuestro país. Y para eso tenemos con nosotros a Ernesto Mason, quien es diputado de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente de Ideología del COENA. Y estaremos abordando junto a él los acuerdos alcanzados en la 34ª Asamblea General Ordinaria del Partido Arena. Estaremos hablando específicamente lo que se acordó por parte de las dirigencias. Con esto quiero ponerlos en contexto porque hace algún tiempo se recibe una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37, inciso 1º de la Ley de Partidos Políticos. Lo que daba a entender que en algún momento la ley obligaba a los partidos políticos a que regularan sus procesos internos a través de sus estatutos. Porque las condiciones para una condición efectiva de participación de la militancia en los procesos electorales. Con esto se obliga a los partidos políticos a adecuar sus estatutos a la nueva aclaración de la sala. Es decir, se debía asegurar la democracia interna de los distintos partidos políticos y que no quedará únicamente a discreción de los mismos. Con esto vamos a hablar sobre los procesos de renovación que está sufriendo el Partido Arena también, que se hacen importantes para trasladarlos a la población. Con esto le doy la bienvenida. Gracias Ernesto por estar con nosotros. Gracias Priscila, un gusto estar acá. Un saludo a los televidentes de TVX. Un placer y es importante poder conocer todo lo que está sucediendo al interior de Arena. Y con esto quiero preguntarle, ¿Arena ratificó a la actual Coena para un año más? ¿Se tomó la decisión? ¿Qué lo lleva a decidir que se mantengan y a retrasar el periodo electoral que había sido anunciado? Lo que hizo el partido fue prorrogar la elección de la dirigencia por un año más, mientras se hace un reglamento permanente para la elección de sus autoridades, que esté armonizado con la sentencia que tú mencionabas anteriormente, sobre la profundización de la democracia al interior de los partidos políticos y que queden establecidos mecanismos claros y participativos mediante los cuales cada instituto político pueda elegir a su dirigencia y a sus candidatos. Arena había hecho un proceso, un reglamento temporal, el cual tenía muchos vicios, recibió muchas críticas al interior del partido y creo que la dirigencia tomó la decisión correcta en postergar y mejor hacer las cosas bien, que este reglamento sea ampliamente consultado en las diferentes estructuras del partido, que se amplíe el padrón de electores a manera de que más gente pueda participar en la elección de sus dirigencias y que las reglas de juego se conozcan con suficiente antelación a manera de que cualquiera que esté interesado en optar a un cargo a la dirigencia del partido pueda hacerlo conociendo las reglas de juego con suficiente tiempo. Perfecto. A mí aquí me surge una duda. A usted, si el reglamento temporal parecía tener algunos vicios en su creación, cuando ustedes convocan a elecciones y a la inscripción de planilla, se da una escasez de inscriptores, terminando, quedando una, la actual, ¿por qué se habrá llevado a cabo esto? ¿Por qué no hubo una incidencia de parte de la población? Yo creo que uno de los vicios que tenía es el sistema de planillas. Creo que hay que revisar si el sistema de planillas es el mejor. A mi juicio no lo es. Creo que es mejor que cada aspirante a un cargo en la dirigencia se inscriba para ese cargo y que luego los electores puedan votar por el que mejor le parezca en cada uno de los cargos que componen el Consejo Ejecutivo Nacional. Creo que es algo que debe de revisarse, pero a mi juicio el sistema de planillas no es el más indicado. Eso lo volvería más participativo y que más gente, sin necesidad de tener que conformar una planilla completa, pueda inscribirse y optar a un cargo en la dirigencia. Perfecto. Se dice que habrá un nuevo mecanismo a través de una consulta. ¿Quiénes serán los que serán consultados? ¿Quiénes estarán participando en esta nueva creación de mecanismos? Bueno, la Comisión Política del Partido es la encargada de elaborar este reglamento y deberá consultar a todas las estructuras de nuestro partido, las estructuras de mando territorial, departamentales y municipales, así como las estructuras sectoriales de los ocho sectores nacionalistas del partido. Y deberá ser un mecanismo muy participativo donde todos puedan presentar sus insumos y que a más tardar en nueve meses, es decir, al menos tres meses antes de la próxima elección interna del partido que se realizaría en septiembre del 2016, se puedan conocer las reglas de juego y que dé un reglamento permanente de elección de las autoridades. Arena se ha adelantado al resto de partidos políticos en el cumplimiento a estas sentencias de la sala en ir promoviendo la democracia al interior del partido. Recordemos que para la elección pasada, buena parte de los candidatos alcaldes y diputados de nuestro partido fueron electos mediante primarias. Hay que ir mejorando esos procesos, hay que irlos profundizando, hay que irlos ampliando a manera de que más militantes de nuestro partido puedan tomar parte de las decisiones del partido. Perfecto. Usted establecía el método de consulta que iba a ser encargado por la Comisión Política específicamente para poder abordar y poder ampliar esta selección con sus bases. ¿Cómo va a ser el sistema para sistematizar lo obtenido de esta consulta y poderlo plasmar en un nuevo reglamento de elecciones internas? Bueno, eso le corresponderá a la Comisión Política del partido y luego se convocará a una Asamblea General extraordinaria a manera de incorporar ese reglamento al estatuto y armonizar el estatuto con el reglamento y con las sentencias de la sala de lo constitucional. Debería de escucharse, así como se escucharon las críticas que muchos tuvimos alrededor de este proceso que se estaba de alguna manera improvisando o haciendo contra el tiempo que pueda tomar en cuenta cuáles son las propuestas de la mayoría a fin de plasmarlas en ese reglamento y que sea algo participativo que amplíe la base de electores, que amplíe la participación de todos los miembros del partido que busquen optar a la dirigencia sin excluir a nadie y que eso venga a fortalecer más la democracia al interior del partido. A ver, aquí surge una pregunta importante. Uno de los acuerdos y una de las metas que tienen como partido es poder ampliar el padrón y poder incluir a más militancia en la elección. ¿Cómo se pretende llegar a esto, Ernesto? Bueno, el partido tiene que depurar su base de afiliados. A mi juicio, un afiliado de un partido político no es lo mismo que un simpatizante de un partido político. Un afiliado debe ser o miembro de la estructura o alguien que aporte económicamente al funcionamiento del partido o alguien que participe activamente, por ejemplo, en el cuido y la defensa del voto. Si una persona no participa de alguno de esos tres o de los tres pues no es un afiliado del partido sino es un mero simpatizante del partido. Entonces, habrá que establecer los requisitos, los derechos y obligaciones de cada afiliado elector del partido y tener una base ya depurada de quienes participan activamente como afiliados del partido y que le dan esos derechos a poder elegir autoridades, candidatos, etc. Le falta mucho al partido por avanzar en ese sentido. Se ha ido avanzando luego del Congreso Nacionalista que se realizó en mayo del 2014 pero hace falta seguir avanzando y depurando y mejorando el padrón de electores del partido a manera de ampliarlo más y que esos afiliados y electores tengan derechos y obligaciones. ¿Actualmente cuántos electores aproximadamente se encuentran inscritos en el padrón? Bueno, el partido tiene una base de afiliados de 800 mil más o menos pero eso hay que depurarlo y la estructura activa del partido anda rondando entre 12 mil a 15 mil personas más o menos. El equipo que participó en el cuido y la defensa del voto andaba por 60 mil personas. Entonces hay que determinar en primer lugar qué se necesita para ser un afiliado del partido. Para mí una de esas tres cosas que mencionaba o ser de la estructura o participar del cuido y la defensa del voto o ser un donante del partido. Cualquiera de esas tres a mi juicio es alguien que le daría derecho a ser un afiliado del partido pero hay que establecer esas reglas y llevarlas a nivel estatutuario para fin de determinar quiénes sí tendrían derecho a elegir a las autoridades y candidatos dentro de ARENA. Y en este caso, por ejemplo, estos afiliados ya después de haber pasado el proceso de depuración serían los que estarían indicados para poder seleccionar a los nuevos dirigentes en 2016? Así esperaríamos. Probablemente va a ser un padrón que se va a ir ampliando con el tiempo. Probablemente el número de electores que habrá para septiembre del 2016 se hará muy inferior al número de electores que será los candidatos a alcaldes y diputados en el 2018 y ese se utilice para escoger a la fórmula presidencial en el 2019. En fin, creo que es un proceso paulatino de avance en el que se va a ir ampliando esa base de electores y el número de afiliados del padrón de electores de nuestro partido a manera de irle dando más participación en la toma de decisiones a más personas dentro de la militancia de ARENA. A ver, hay un punto importante y que socialmente es bastante exigido como es la renovación de los procesos políticos y especialmente de los liderazgos que se encuentran al frente de los institutos políticos. ¿Qué pasa con ARENA? ¿Va a existir una renovación de liderazgo? ¿Afecta o perjudica la imagen de Jorge Velado para un periodo más? ¿Cuál es su criterio al respecto? Mira, creo que la renovación es algo que debe ser de carácter permanente. Un partido político siempre tiene que ir abriendo espacios a que surjan nuevos liderazgos, siempre debe haber esa apertura, esa renovación que no pasa por quitar a todos los que tengan una trayectoria dentro del partido y meter solo gente nueva. Una renovación debe ser una combinación entre los que tienen un historial largo dentro del partido, puedan abrir espacios e ir incorporando gente nueva, pero siempre manejando una sana combinación, una sana mezcla entre gente con experiencia y trayectoria dentro del partido, con gente nueva dentro del partido, con gente joven que entra con energía, con nuevas ideas. ARENA ha sabido ir manejando esa mezcla. ARENA tiene una dirigencia muy distinta ahora de la que tenía a principios de los 90. Otros partidos políticos se han quedado con exactamente la misma dirigencia que tenían en los años 80, en los años 90. Entonces, ARENA ha sabido ir abriendo esos espacios para que surjan nuevos liderazgos y debe continuar haciéndolo. Debe también abrirse a manera de acoger dentro de nuestro partido a todas aquellas personas que crean en la democracia representativa, en un sistema de libertades, en el respeto a la propiedad privada, todos los principios y valores que ARENA representa. Perfecto, Ernesto, tenemos que hacer una pausa en este espacio. Estamos entendiendo cada vez más este proceso que se vuelve importante también para toda la audiencia. Vamos a un corte y al volver seguiremos profundizando sobre esos acuerdos alcanzados en esta Asamblea General. Vamos a pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista inicio de semana, lunes 12 de octubre. Y ya nos acompaña Ernesto Mason, diputado de la Asamblea Legislativa. Ernesto, hablábamos un poco sobre este proceso de elecciones y esta necesidad de democratizar los elementos participativos de elección. Hablemos un poco de lo que ya usted anunciaba sobre las planillas. Un método a su criterio no el mejor para selección. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Jorge Velado es el único que inscribe una planilla de la actual COENA que seguirá hasta septiembre de 2016 y usted es parte de esa planilla. Y aunque no sea el mejor mecanismo, sí se une a este proceso de elección. ¿Cómo funciona esto? Mire, yo tenía algún interés y lo había demostrado de participar y buscar la presidencia del partido. Pero no iba a hacerlo hasta no conocer las reglas de juego. Creo que parte de los inconvenientes que se dieron es que faltaba menos de un mes para que se estuviera programada la Asamblea General del partido y no se conocían cuál era el reglamento, quiénes iban a votar, qué mecanismo el que se iba a utilizar, si era el mecanismo de planilla, si era otro mecanismo. En fin, no se conocían las reglas de juego. Yo también consideraba que al partido no le convenía entrar en este momento en una disputa interna y por eso fue que hablamos con Jorge Velado de conformar una planilla que estuviera balanceada y que fuera representativa de los principales liderazgos al interior del partido. Así fue como llegamos a un consenso, una planilla consensada que fue la que se inscribió. Sin embargo, creo que es lo mejor, lo que ha hecho el partido, postergar esta elección hasta mejor hacer las cosas bien, con un reglamento que sea ampliamente discutido, ampliamente consensado al interior del partido, más participativo, con más gente que pudiendo votar para elegir a la dirigencia del partido y más gente pudiendo optar también a buscar cargo dentro de la dirigencia del partido. Yo creo que esto se debería lograr. Hay suficiente tiempo para hacerlo, para hacer las consultas necesarias, que el reglamento se conozca con el suficiente tiempo de anterioridad para que más gente se pueda inscribir, más gente pueda participar de esto y creo que esto es lo que, hacia el camino que se va orientando el partido en este sentido. Y parece que estas reformas que nos esperan para 2016 también podrían incluir a estos mecanismos de selección. Ya entre las voces de algunos se ha encontrado el poder incluir, por ejemplo, el voto secreto o el voto por rostro. ¿Cuál podría ser a su criterio uno de los mecanismos que mejor podría ayudar a la democratización de elecciones? Bueno, el voto secreto ya está contemplado en nuestros estatutos. Creo que no hay lugar a dudas a que el voto secreto será el que se empleará para elegir las autoridades y elegir candidatos del partido. También el voto por rostro debería ser un voto donde el elector vote cargo por cargo a quien de los diferentes candidatos que se inscriban en cada cargo dentro del Consejo Ejecutivo Nacional pueda votar por él de su preferencia y no tener que restringirse al voto por una planilla de 15 miembros. Creo que eso lo hará muchísimo más participativo. Pueden haber varias opciones en cada uno de los cargos por el Consejo Ejecutivo Nacional y eso permitirá que sea también un grupo más homogéneo de representantes que hayan en la dirigencia del partido a manera de que estén representados los diferentes liderazgos que hay dentro de ARENA. También debe hacerse sin restringir a nadie. No debe restringirse a ningún arenero de poder optar a formar parte de la dirigencia. Eso creo que son los pilares fundamentales que debe tener este reglamento y este mecanismo para elegir autoridades. Muy bien, hablando sobre el proceso de democratizar y no poner limitantes a aquellos aspirantes, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de los que están ostentando cargos en función pública? ¿Sigue en discusión? Sabíamos que había alguna petición por parte de las bases de que no existiera una duplicidad de cargos. ¿Cómo se ha logrado manejar eso al interior? En primer lugar hay que definir qué es duplicidad de cargos. Para mí, para muchos, la duplicidad de cargos es cuando alguien dentro del mismo partido tiene dos cargos. Es decir, alguien es miembro del COENA y al mismo tiempo es miembro de la Comisión Política. O alguien es director de un sector y al mismo tiempo miembro del COENA. Eso para mí no debería de existir. Uno debe de enfocarse en un cargo dentro del partido político. Ahora están los cargos de elección popular. Ningún partido político del mundo le prohíbe a aquellos que tienen cargos de elección popular en poder optar a un cargo en la dirigencia. Creo que ARENA haría mal en ser el primer partido que se aventure a hacer eso. Yo creo que sería un error y que lo que se lograría con eso es separar los liderazgos reales, la mayoría de los cuales se encuentran representados en aquellas personas que tienen cargo de elección popular, sean alcaldes, concejales, diputados, etc., del liderazgo formal que es la dirigencia del partido. Mi juicio sería un error hacerlo. Sí creo yo que debería limitarse de alguna manera. Es decir, no conviene que en un Consejo Ejecutivo Nacional no hayan alcaldes ni diputados, así como tampoco conviene que en un Consejo Ejecutivo Nacional sean todos los miembros, sean alcaldes y diputados. Creo que ninguno de los extremos son buenos. Debe haber un balance y es algo que puede reglamentarse en el futuro. A ver, hablábamos sobre los tres posibles elementos que permitieran quienes fueran los que seleccionaran cargos específicos. En las próximas elecciones dentro de ellos se encontraban aquellos que daban algún tipo de financiamiento para el mantenimiento de los partidos políticos. ¿Qué tanto incide la decisión de los financiistas dentro de ARENA? Bueno, los financiistas son importantes en el sentido de que le dan el recurso económico al partido para funcionar y para hacer una campaña política. Hay que cuidar que esos financiamientos vengan de fuentes que sean legales y legítimas, que sea dinero limpio y que sea dinero legal. Es decir, está prohibido por nuestra ley de partidos políticos, por ejemplo, que un gobierno extranjero financie directa o indirectamente a un partido político. Por lo tanto, el ejemplo de ALBA, por ejemplo, es algo que está prohibido por nuestra ley de partidos políticos, pero sin embargo no se ejerce esa función de impedir que se den esos financiamientos. Creo que el donante tiene esa finalidad, pero no debe incidir en las decisiones políticas de los partidos políticos. Para las elecciones presidenciales del 2014, específicamente, se dio que algunos fundadores de ARENA dieron a conocer en declaraciones que la decisión de algunos financistas del partido creaba demasiado eco y demasiada incidencia y hacía perder la identidad de algunas decisiones. ¿Cómo se debe evitar dentro de cualquier partido político, lo que usted ya recalcaba, en específico de ARENA, que esta incidencia o que este punto tan importante como lo es el financiamiento, por supuesto, no incida y no haga perder la visión de un instituto político? Bueno, eso se logra teniendo una dirigencia que se deba a la base del partido, donde las decisiones surjan de abajo para arriba, donde las decisiones de la dirigencia sean en base al sentir y pensar de la militancia del partido. Y si bien es cierto, son necesarios los donantes, desde el pequeño hasta el grande, hasta el donante que lo que dona es su trabajo, su voluntariado, esa mística que es necesaria en un partido político, también es necesario los grandes aportes de la gran empresa. Pero limitándolos a eso, o sea, el hecho de que alguien sea un donante grande del partido no le da derecho a poder influir en las decisiones políticas del partido. Por supuesto que como cualquier arenero, puede opinar, puede criticar, puede proponer, pero las decisiones políticas deben tomarse en base al sentir y pensar de la inmensa mayoría y de la militancia del partido. Perfecto, nos queda claro este punto, Ernesto. Hay un segundo punto también que salió importante, el acuerdo del día de ayer, porque el partido Arena, con los acuerdos y la asamblea llevada ayer, nace también la creación del tribunal de primera instancia. ¿Qué atribuciones va a tener este organismo y en qué se diferencia con las que ya tiene la comisión de ética que existe? Bueno, hace aproximadamente dos años el partido conformó una instancia disciplinaria y jurisdiccional, que es el tribunal de ética. Una enorme cantidad de denuncias, de conflictos, etc., llegaban al tribunal de ética, por lo que se creó necesario crear un tribunal de primera instancia y dejar una segunda instancia al tribunal de ética. Eso fue lo que se creó para temas y conflictos y temas disciplinarios meramente administrativos que puedan pasar a esta primera instancia y que pueda haber una instancia ulterior en el que se puedan ir administrando estos conflictos o estas acciones disciplinarias que el ente jurisdiccional del partido le competen. ¿Qué tipos de conflicto administrativo podrían llegar como denuncia a esta primera instancia? Bueno, cualquier violación a los estatutos del partido por parte de algún miembro de la militancia. Somos un partido muy grande, estructurado en los 262 municipios del país, con alrededor de 15 mil miembros de las estructuras activas del partido. En fin, cualquier conflicto, cualquier violación a los estatutos que se dé por parte de uno y que pueda ser denunciado por otro miembro del partido es algo que cabe en el ámbito jurisdiccional del tribunal de ética y ahora hay dos instancias para poder resolver de estos conflictos. Por ejemplo, ¿va a poder esta primera instancia retomar casos que ya han sido presentados a la comisión de ética? Por ejemplo, el caso del expresidente Francisco Flores ¿o no habrá una incidencia en temas como estos? Bueno, ese caso fue presentado y hay una resolución del tribunal de ética del partido que es esperar el ámbito judicial de ese caso. Ese caso ya está en el sistema judicial de nuestro país y donde tiene la oportunidad de probar su inocencia o de demostrarse la culpabilidad del expresidente Flores. A ver, ahora como partido, internamente ustedes han visto posibilidades para ampliar, por ejemplo, este caso o esta imagen que vino a tener un ex miembro de ARENA en imagen, a nivel de imagen y percepción para la población. Mira, a nosotros nos interesa que todo el que sea culpable de actos de corrupción lo persiga la justicia independientemente sea del partido político que sea. En este caso habían indicios de acuerdo a la Fiscalía General de la República de judicializar el caso y se judicializó. Está en el ámbito judicial y ahora corresponde al expresidente Flores el comprobar su inocencia o corresponde al Ministerio Público comprobar su culpabilidad. Hay casos, otros casos que lamentablemente no se han judicializado a pesar de haber indicios muchísimo mayores como el caso del expresidente Mauricio Funes, en casos como el pacto entre el gobierno y las pandillas, en casos como el Chaparral, en casos como Polistepec, en casos como estos contratos arbitrarios y oscuros que se le dieron a empresas brasileñas que están siendo investigadas en Brasil por el escándalo de corrupción de Petrobras y el Partido de los Trabajadores y que aquí no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros lo que nos gustaría del Ministerio Público o de la Fiscalía General de la República es que persiga el delito y la impunidad venga de donde venga independientemente de tintes o colores políticos. Por supuesto que al partido político al que pertenece alguna persona que sea condenada en un caso y hay que ser claros que nadie puede ser condenado sin ser vencido en un juicio con un debido proceso y eso es lo que se está siguiendo en contra del expresidente Flores. Mientras él no sea condenado, él es una persona que debe considerarse inocente y él tendrá la oportunidad de probar su inocencia en este caso. Perfecto. Nos queda claro que seguiremos pendientes de las resoluciones judiciales en este tema y por supuesto los acuerdos alcanzados en esta Asamblea General número 34 del Partido de Arenas. Estaremos a la espera de esas reformas de estatutos y por supuesto las elecciones en septiembre de 2016. Agradezco al diputado de la Asamblea Legislativa, Ernesto Meizu, por su tiempo. Gracias, Ernesto. Gracias, Priscila. Un placer, sin duda. Y con nosotros tenemos más noticias e información que compartir con ustedes. Por ahora vamos a pausa y ya volvemos con más de Informa TVX.